¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí convoco a todo el que me escuche Que me acompañe y se ponga a rezar Por ese hermano que sigue en la batalla Que no muy fácil la vida perderá Dios mío, ayuda a toda esta gente a salir adelante Nunca maldigan la suerte que les toca Y mucho menos maldigan a mi Dios De todos, de todos, la raya está pintada Y de esta vida nadie se escapará Pónganse firmes y aguanten la batalla Es una prueba que mi padre les dio Es porque ustedes son gente de carácter Y aceptaron la voluntad de Dios No me despido, tampoco me revelo Solo a mi Dios le pido yo un favor Que no abandone a todos mis hermanos Que les dé fuerza también su bendición